Subir volumen Curioso, porque me encuentras distraído como un tonto Y tú no sabes que en verdad es por tu amor Dudas y te preguntas por quién hago estas canciones Y será la que me despertará emociones Y te aseguro que no hay nadie más que tú Y yo te juro no hay nadie Que me haga ver el universo, no, no hay nadie Que me haga sentir con un beso así en el aire Y que en sus ojos lleve puesto tanto amor Y yo te juro no hay nadie Que más que niña caprichosa eres un ángel Si te entristeces llorar sola inconsolable Te juro no hay nadie que iguale tu amor Música Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro al no estar tú Vuelve y te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera Aquí mi corazón Vuelve Te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera Aquí mi corazón Vuelve 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 Todo te lo di, hasta lo mejor Fuiste para mí, mi única ilusión Y ahora todo terminó, el fin llegó para los dos Así es mejor, porque tú te marcharás No quiero verte aquí en mi vida No me interesa ya tu amor Sé que al marcharte de mi mente Volveré yo a sonreír Me acostumbré tanto a ti Que me es difícil callar Todo el amor que hay en mí Y que yo te supe dar Sé que tú piensas en mí Como yo lo hago por ti Soy el aliento en tu voz Y tú eres mi corazón Tú, mi sueño realizado Tú, lo mejor que me ha pasado Tú, mi sombra y mi verdad ¿Por qué no apareciste hace algún tiempo atrás? Alejandro Bandeo Y José Olaya A no llorar Qué maravilla fue sentirte La primera noche juntos Tú y yo Tú, te entregaste mansamente Con tu cuerpo y con tu mente A nuestro amor Qué sensación de gloria fue Cuando me dijiste tú Por primera vez Ámame Un pedazo de mi vida Se me va detrás de ti Cada noche, cada día Ámame que estoy feliz Qué maravilla fue sentirte Por primera vez Música 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 Música